Ante síntomas como palpitaciones frecuentes, pérdida de peso inexplicable, dificultad para dormir, ansiedad, tendencia a la depresión, es importante que en estos casos pueda haber un problema de tiroides tipo hipertiroidismo. En personas de edad avanzada es realmente fundamental acudir y diagnosticarlo, puesto que inclusive puede comprometer desde el punto de vista cardiovascular al paciente.